Reconocer lo que no logras comprender y sobre todo valorar a los que te hicieron valer Estoy de acuerdo, ¿cuál es el acuerdo? Solo necesito alimentarme de recuerdos A veces no duermo, a veces me pierdo, sé que tal vez muchos piensan que ya no estoy cuerdo Pero estoy calado, ya nadie me atengo, me bajo yo solo con la enfermedad que tengo Me gané el respeto que hasta la fecha mantengo, con la fe de mi familia y el amor de donde vengo Siempre trato de ayudar a mis parientes, pienso todo lo que les digo de frente Me esfuerzo mucho por la que me vio en su vientre, por mi familia y por toda mi gente Siempre trato de ayudar a mis parientes, pienso todo lo que les digo de frente